Bueno, sobre la avioneta desaparecida o el avión desaparecido, no se sabe ya diez días, ¿eh? Nada, nada, suman nueve drones a la búsqueda, este, allí en el Delta, eh, hace más de una semana, no, hace más de ya diez días, ¿eh? Que está desaparecido, no se sabe nada en absoluto. Raúl Fernández es piloto aerocomercial. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Cómo te va Eduardo? ¿Qué tal? Bueno, con vos hablamos la semana pasada sobre el tema, ¿no? Sí. Creo que vamos a ver, o principio de esta semana, eh, y pasan los días y nada en absoluto, Raúl. Mirá, yo creo que, eh, hay un, acá se está ocurriendo un, un problema. Yo creo que habría que, eh, creo que Brasil tiene un buque con un sonar especial, porque por más que vos se pongan los drones, si el avión, vamos a hablar en potencial, si el avión se hubiese caído, hubiese acuatizado. Sí. Eh, el avión se va a hundir. Uh-huh. En primer punto. Y ahí vos lo que necesitas es un buque o un un barco que tenga un un equipo sonar que pueda detectar metales bajo el agua. Ajá. Porque si vos no tenés ese equipo, te pongo un caso, cuando cayó el avión I-Fran 447 en el Atlántico, este, hubieron partes que quedaron flotando, pero las otras partes, eh, tuvieron que buscar equipamiento muy especializado para detectar con el sonar, eh, partes metálicas. Esto que vos nos estás contando, es sentido común. Yo estimo que en diez días, esto, por dice que hay veinticuatro barcos trabajando en el tema. Sí, hay que, desconozco si prefectura tiene este equipamiento para detectar, este, metales a ciertas profundidades. Lo primero que vos tenés que buscar es una carta sobre el río y la desembocadura del mismo y ver cuáles son las cotas más profundas que tiene el mismo para decir, bueno, arranquemos de la mayor, es decir, de la mayor profundidad a la menor profundidad. Eso por un lado. Y la otra, tener el equipamiento, porque vos con el dron podés llegar a un cierto punto de altitud y que y ver sobre zonas, este, físicas, digamos, arboledas, pero sobre el agua, no vas a poder verlo. Es imposible. Ahí tenés que tener un equipamiento de, de última generación que te permita hacer un rastreo y sondear y decir, bueno, armamos una cuadrícula y ahí va a ser mucho más fácil. Lo que pasa que también, por lo que he estado viendo, se ha perdido, se perdió mucho tiempo desde el momento que, eh, pasan los treinta minutos, porque eso es mandatorio a nivel internacional. Si pasados los treinta minutos no hay ningún tipo de respuesta por ninguno de los controladores aéreos, inmediatamente se tiene que activar el protocolo de búsqueda y acá pasa un día. Yo me pongo en lugar de la familia, incluso de cada uno de los, de los desaparecidos, incluso de la familia de aeronavegantes, se deben sentir hasta con cierta frustración, ¿no? Que pase tanto tiempo y no se sabe nada. ¿Por qué desapareció de San Fernando? ¿Qué nos queda para alguna localidad bien del interior del país? Lo que pasa es que está muy acertada tu, tu pregunta. Si bien, para que vos te ubiques, Aeroparque tiene un radar de aproximación que son veintiún millas, es decir, sobrepasa las siete millas de alcance que tenía, este, de distancia el avión en cuestión. Sí. Lo, lo, lo detectás. Lo que pasa es que si vos no lo ves en pantalla, no sabes por dónde anda ese avión. Ah. Entonces, si el transponder, que muchas veces lo hemos charlado contigo, ese transponder no emite la señal como corresponde, el controlador está ciega. Lo único que le puede decir, mantenga dos mil pies, y los demás pilotos están escuchando que hay un avión que no transmite, que está dos mil pies hacia abajo. Entonces, también, eh, Aeroparque tiene corredores, porque tiene el corredor norte, el corredor sur, el corredor este. Entonces, hay que ver cuáles fueron las últimas comunicaciones, que ya se sabe, que le dijo mantenga dos mil pies, y, este, ahí se pierde la comunicación. Pero como te decía, van a tener que pedir ayuda internacional para traer un equipamiento que les permita hacer un rastreo bajo de agua, que permita sondear dónde hay partes metálicas del avión. Sí. Porque así, lamentablemente, creo que la gente está aportando su experiencia, pero hay cosas que pueden estar faltando, como esto, qué sentido, cómo decir, bueno, los drones me van a dar una, una cierta dimensión, pero yo necesito ir por debajo del agua. Entonces, si yo no tengo un equipamiento que a mí me permita hacer un rastreo por debajo del agua y estamos a ciegas. Ahora, Raúl, están buscando en el lugar donde, este, aparentemente, bueno, ya están buscando un avión caído, ¿no? Eh, ¿no pudo haber avanzado en ruta y que no se haya detectado por radares? Es muy difícil, eh, lo puede haber hecho, es decir, porque hablan de un cono, eh, de, 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 de captación del radar, y si vos volás por debajo de ese cono, este, bueno, puede ser que no te capten. Mirá, te doy un ejemplo, vos cuando despegás de Aeroparque, Torre Control, al momento que vos despegaste, vos cuando ya cruzaste los 400, 500 pies, ya Torre Control dice contacte Baides Control, ya te está tomando Baides Control, entonces estás detectado, y Baides te lleva hasta las 55 millas de, que tiene permitido, y te toma el 6 a centro, o norte, o sur. Sí, 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 sí. Entonces, si el avión, lo que pasa es que si el transponder no, valga la redundancia, no transmite, y el controlador está ciega, porque no lo ven en pantalla, es, digamos, para explicarle a tu audiencia, el transponder es una baliza que transmite altitud, compañía del avión, es decir, compañía, tipo de avión, y este, la velocidad. Ah. Esos cuatro datos están permanentemente siendo transmitido al controlador, entonces el controlador lo que ve es un punto con una mascarilla que dice que, por ejemplo, aerolínea, altitud, número de vuelo, y avión. Eso lo está viendo permanente. Ahora, si el controlador no ve eso, y está ciega, porque vos tenés la comunicación, pero inmediatamente, este, no, no lo puedes ver en pantalla. Lo que se hace en ese caso, si el avión hubiera declarado la emergencia, el controlador le informa a los demás pilotos que se encuentra un avión en emergencia, y aquellos aviones que pueden estar cerca del radio de esa emergencia, si lo pueden divisar, para informarle a torre control, si el otro piloto no tiene comunicación, yo que voy en un en un circuito parecido al de este, lo veo más abajo, puedo informarle a torre control, si estoy detectando, tengo a la vista el avión, y el avión va en descenso. Ahí sí, habrá, la NAC tendrá que averiguar o investigar, si algún piloto ese día a siete millas coma cinco de San Fernando, pudo observar este avión, si se encontraba en viraje hacia San Fernando, o el avión, a simple vista, se podía ver algún mal funcionamiento del avión. Entiendo, te entiendo perfecto, Raúl, te mando un fuerte abrazo, y gracias como siempre, muchas gracias. Un abrazo, hermano, cariño a tu familia. Gracias, gracias, muy amable. Raúl Fernández, piloto aérocomercial. Gracias, gracias, gracias. Raúl Fernández, piloto aérocomercial.